Música Hermano Puertas, ¿por qué está ahí en guerra Israel y Gaza? Porque el diablo anda suelto desde el huerto del Edén Cuando nuestros padres desobedecieron a Dios, se les metió el diablo Fueron expulsados del huerto del Edén, del paraíso Tuvieron dos hijos y el mayor Caín mató a su hermano Abel Lo enterró y se dio a la fuga Los dos hijos desaparecieron en un solo día El 50% de la población mundial fue extinguido La población mundial eran cuatro seres humanos Adán, nuestra madre Eva y nuestros hermanos Caín y Abel Desaparecieron ellos dos, ¿cómo quedaría esa madre en desesperación? Allí comenzó la gran agonía del planeta Tierra Vino el diluvio, pero la gente no mejoraron El pecado ha ido en aumento La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno Desde el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, hasta el día de hoy Pero tenemos esperanza Cuando el Mesías venga a reinar en la tierra Otra vez será restaurado el paraíso perdido Viviremos como hermanos La serpiente vivirá como encantada No habrá guerra No habrán instrumentos de guerra Porque Satanás será atado y arrojado al infierno durante mil años Habrá paz en la tierra Reinaremos con Cristo La capital del mundo será Jerusalén Cuando Cristo venga Nosotros los creyentes Seremos reyes y sacerdotes Y reinaremos con Él No habrá guerra No habrá instrumentos de guerra Viviremos como hermanos La serpiente vivirá como encantada Y el león comerá paja como un buey Los hombres viviremos como hermanos Así como lo ha mandado el Señor